La Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Grupo Estratégico Regional de Sinaloa de la Entidad Mexicana de Acreditación, AC, ofrecieron la plática de requisitos y procesos de acreditación como laboratorio a responsables y directores de laboratorios como parte de las acciones estratégicas planteadas en el Eje 4, Gestión y Administración de Calidad, desprendido del Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2025, el cual se refiere al fortalecimiento de los procesos y servicios de los laboratorios en beneficio de la comunidad sinaluense. El Director General del Sistema de Gestión de la Calidad, Maestro en Ciencias Omar Armando Beltrán Zazueta, indicó que esta actividad se enmarca en el convenio signado en 2012 entre la UAS y la EMA para promover la cultura de la normalización, la evaluación de la conformidad, la certificación y la acreditación de los procesos realizados en los laboratorios, tanto de la institución como del sector privado. Y por ello la convocatoria al personal de esos laboratorios para que escuchen de viva voz de parte de los expertos técnicos quienes promueven esta parte en el país, de cuál sería ese proceso, cuáles serían esos requisitos, cuál es la ruta a seguir en materia de implementar o en materia de transitar, y todo esto fortalecernos al interior de la universidad y vincularnos con los sectores productivos a través de ese ofertamiento, como te decía, de servicios que muchas veces son pruebas, son ensayos que ofertan los diferentes laboratorios, aparte de lo académico que se realiza para fortalecer la parte de la práctica, de los programas educativos. Por su parte, la ingeniera Yasmín Bautista Muñoz, gerente de laboratorios de la EMA, informó que la plática gira en torno a la difusión de los cambios en las normas oficiales mexicanas, de acuerdo con el objetivo de la entidad que representa, por lo que los asistentes conocieron lo relacionado con materia de acreditaciones, calidad, metodología y normalización del sistema mexicano de calidad, en pro del fortalecimiento de este rubro en México. Pues nada más agradecerles a la universidad por esta invitación, esperando que el evento sea de su completa satisfacción y pues seguir trazando lazos en el fortalecimiento de todo el sistema mexicano de calidad. Algunos laboratorios de ensayo, calibración, clínicos, unidades de verificación, organismos de certificación, así como proveedores de ensayos de aptitud asistentes a la plática, fueron el del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, CIDOX, ubicado en el Hospital Civil de Culiacán, los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, de la Facultad de Ingeniería y del Centro de Instrumentos pertenecientes todos a esta institución, así como laboratorios CUEN del sector privado. Universidad Autónoma de Sinaloa 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 Universidad Autónoma de Sinaloa